Música Durante la semana el gobernador del estado Gabino Cue Montiagudo encabezó diversas actividades que a continuación le presentamos Ante los medios de comunicación el gobernador Gabino Cue confirmó que el secretario de Turismo y Desarrollo Económico José Zorrilla de San Martín Diego presentó su renuncia al cargo el pasado fin de semana El mandatario agregó que al igual que José Zorrilla otros funcionarios han renunciado para participar en la contienda electoral lo que garantiza que no se utilizarán recursos públicos en las campañas electorales Asimismo mencionó que designó a Ángela Hernández Ibaja como encargada del despacho de la Estire Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer trabajadoras del gobierno del estado, del sector educativo, municipal, deportistas y terapeutas tradicionales fueron reconocidas por el gobierno de Oaxaca En este marco, el mandatario estatal comentó que desde el inicio de su administración se ha trabajado para hacer efectivos los derechos de la mujer al incorporar la perspectiva de género como eje transversal de todas las vertientes del quehacer gubernamental además de crear instancias que salvaguardan sus garantías constitucionales El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, hizo un amplio reconocimiento y expresó su felicitación al gobernador Gabino Cue por su firme compromiso de trabajar en favor de la educación de la niñez y juventud oaxaqueña Nuño Mayer consideró al gobernador de Oaxaca como un importante aliado para recuperar junto con el Estado mexicano la rectoría educativa de la entidad a través de la transformación del YEPO en julio del 2015 El Gobierno del Estado de Oaxaca y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE firmaron un convenio de colaboración para garantizar un proceso electoral 2015-2016 transparente y sin infracciones a la ley en la materia En las minutas de acuerdo se estableció realizar campañas de capacitación, difusión y divulgación para fortalecer los valores democráticos en la ciudadanía Asimismo, el gobernador del Estado, Gabino Cue Montegudo, dijo que su administración será respetuosa de las decisiones y facultades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y solo buscará crear las condiciones idóneas para el desarrollo de la jornada electoral En cinco años de la actual administración, se han destinado 1.455 millones de pesos al sector forestal de Oaxaca Así se informó durante la primera sesión ordinaria 2016 del Consejo Estatal Forestal presidida por el gobernador Gabino Cue Durante la sesión, se puso en marcha la campaña contra incendios forestales 2016 y se dio a conocer que son 280 municipios considerados como críticos La campaña culmina en julio y se destinaron 40.7 millones de pesos para la operación de las acciones de prevención y combate a las conflagraciones En este marco, el mandatario estatal hizo entrega de equipo de combate de incendios a los brigadistas por un monto superior a los 2 millones de pesos El gobernador Gabino Cue y la titular de la Sedatu Rosario Robles entregaron de manera simbólica 16 viviendas de un parque de 208 que construye el Infonavit en el fraccionamiento Jardines del Sur en el municipio de Santa Cruz, Jojo Gotlán Durante el evento, se anunció que en este año se construirán 3.000 viviendas en la entidad con una inversión de 500 millones de pesos El gobernador Gabino Cue y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles entregaron 4.700 títulos de propiedad, certificados parcelarios y de uso común a través del programa federal Papelito Habla en beneficio de 3.700 familias del Estado El mandatario estatal señaló que en los cinco años de su administración se ha logrado abatir un 12% en el rezago documental agrario por lo que a la fecha se ha regularizado el 52% de los títulos de propiedad Luego de las afectaciones que se registraron en la Mixteca, Cañada y Sierra Norte por las lluvias y vientos fuertes El gobernador Gabino Cue informó ante los medios de comunicación que se trabaja en la integración de la documentación formal para solicitar recursos federales y apoyar a las familias afectadas El mandatario señaló que son 66 municipios con daños y 3 personas fallecidas por lo que se solicitará la declaratoria de emergencia a la Secretaría de Gobernación para atender las afectaciones Las notificaciones generales Gracias.